¿Cómo estás Agonei? Muy bien, feliz de salir un rato y airarme y coger aquí mucho amor con los compañeros. ¿Estás muy encerrado? Sí, es que estoy lanzando música, entonces estoy ahí terminando todo para lanzar el disco. ¿Cuándo llega? Después de verano, al fin. Pero bueno, ya llegué con un primer single que estormenta, que espero que lo hayan escuchado. Sí, sí. Está promocionándolo. Es verdad, es cierto, es cierto. Y nada, dentro de muy poco el segundo single, ¿qué te parece? Yo que me suelo espaciar tanto, mira, voy a cumplir. Te quiero preguntar si te vamos a ver por tu cara, ¿me suena este año? Creo que no. Creo que no, tío, porque decidí como que ya el momento televisión hice mogollón. Parece un triunfo de voz increíble, tu cara me suena, es que me faltó un Masterchef. Yo te veo también ahí, ¿eh? No, no, no. El año que viene. No, no, no. Venidor Fest también lo hice. No, lo hice demasiado ya. Entonces ahora toca mi música. Que conozcan también el porqué de Quiero Arder. Porque Quiero Arder tenía un contexto y lo van a poder conocer, al fin. Que siempre decía, bueno, cuando salga el disco ya lo entenderán. Y al fin va a pasar. Hablando de una preselección a otra, ¿cómo has visto a Zorra? Maravilloso. Maravilloso. Haciendo lo que tenía que ser en el escenario que era reventarlo, ¿no? Sí, 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 sí. La amé. ¿Cómo valoras la puntuación? Eso es lo de menos. Yo siempre he defendido que eso es lo de menos. A mí, desde chiquitito que he visto el festival, lo que me entusiasma es justo las puestas en escena, las voces, las canciones, lo demás. Es que me da tan igual. De hecho, desde chiquitito, cuando lo veíamos en casa, el momento puntuación era como que ni las... A dormir, ya. Ni las íbamos mucho en casa. El momento de comer, compartir con la familia, viendo música, eso es único. Sí. Y ojalá que existieran mil festivales más. Claro, pero es verdad que el Benidorm Fest se hizo como con la intención de ganar Eurovisión. Y nos está costando. No sé qué hay que hacer. ¿Por dónde está el camino? A ver, yo quiero arder. No, no te imaginas. El año que viene. Quiero seguir ardiendo. ¿No te imaginas? No, no, no. No les voy a hacer sufrir más. Tu propuesta se comparó con Chanel sin tener nada que ver, pero no sé si te gustaría a lo mejor que volviera un Chanelazo. Por supuesto. ¿A quién no? Además, fue la gran invitada de este año y creo que, con perdón del resto de los compañeros... Se las comió a todos. Tú lo has dicho, ¿no? Se las comió a todos. Es que es una artista inigualable. Sí, sí, sí. Y una gran performer. Quiero decir, por muy buena música que seas, que tengas capacidades artísticas o vocales, hacer lo que ella hace para más allá. Y eso mola. Eso mola. Me paso ahora a tu cara. ¿Cómo estás viendo a tus compañeros de hotel? Muy bien. Lo he visto un poquito. Pero como tengo a Marc en casa, que baila y está ahí, pues me va chivando cositas. Tienes spoilers, ¿no? Sí. Qué bien lo están haciendo, eh. Fíjate. Porque a Julia no la tenía muy controlada, no la tenía como muy ubicada. Y me está sorprendiendo. Y creo que es la gran sorpresa, eh. Sí. Y le va a llegar a mucho público y va a ser como la gran sorpresa de este año. Sí, 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 sí. También está Raúl y también está Bustamante, que aquí de OT este año creo que es el que más hay. Totalmente. Fíjate que el otro día me decía, no, hay mogollón de OT y yo. ¿Cómo que hay mogollón? Solo hay dos. No me acordaba de que, claro. Hubo otra época. Hubo una época antigua, claro. Ya Bustamante, para mí ya ha salido del mundo de OT. Pero sí, es verdad. Qué fuerte, ¿no? Tres y tres que lo hacen maravillosamente bien. Lo cual quiere decir y habla muy bien del formato y del equipo de casting. Es decir, han seleccionado artistas y de ese programa sean artistas que son maravillosos y 360. Totalmente. Sí, sí, sí. Que muchas gracias, Agone. Y estaremos pendientes después del verano para escucharte entero. Un placer, ahí nos vemos. Hasta pronto. Chao.